Hola, mira, he cogido unas habas de la huerta, la he enjuagado, la he troceado y la he cocido con agua y un poquito de sal, nada más. Y ahora vamos a hacer una ensalada que va a llevar ajos triturados, vinagre y aceite de oliva. Va a salir riquísima. Bueno, pues voy a enseñaros cómo van las cosas. Ya tengo los ajos aquí con aceite de oliva y vinagre y voy a echar las habas en las del plato. ¿Veis? Esto es una ensalada de habas, de la huerta, rica y sabrosa. Ahora la echamos, es preparadito. ¿Veis? Se mezcla bien. Se le echa un poquito de sal también. Aunque están hervidas con sal, pero se le echa un poquito de sal. ¿Veis? Así. Esto es light, ¿eh? Esto no hace daño ni engorda. Totalmente light. Uno de los platos más sencillitos que he hecho y light. ¿Veis? Genial. Pues ya tenemos un plato de ensalada de habas. Rica y sabrosa. Ya sabes, ingredientes. Ajos, aceite de oliva, vinagre y las habas de la huerta. Normalmente son tiernecitas, que tienen poquito tiempo y son tiernas, se hierven y salen estupendas. Bueno, pues espero que os animéis y vosotros también hagáis algo de esto. ¡Feliz día a todos! Suscribirse a mi canal de YouTube, que cuando consiga los 200 voy a hacer una tarta sorpresa con mis ayudantes. Con algunos de mis sobrinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias.